Jan Fermier de Delft. Muchacha leyendo una carta ante una ventana abierta. Todos los cuadros de Fermier nos recuerdan los bodegones. Y así, muchacha leyendo una carta, tiene una fuente con frutas que le da ese aire de bodegón. No existe ninguna comunicación entre el personaje y el espectador. Parece como si la cortina del primer término no se hubiera separado más que un momento y hubiera vuelto a ocultar la escena inmediatamente. La ventana no se abre a horizonte alguno. Si la mirada quiere dirigirse afuera, tropieza enseguida con una pared desnuda. Sin embargo, por esa ventana entra la luz que anima el cuadro. En la época de Fermier, esto era un verdadero golpe de audacia. El pintor fue el único que trabajó de esta manera. En esta obra utilizó una técnica que emplearía con frecuencia en adelante. Pequeños puntos de color parecidos a perlas cubren todo el cuadro. Se les distingue principalmente en el brazo de la joven, en el tapete y en la fuente de Delft llena de fruta. Son un microcosmos de luz. Desgraciadamente, el efecto de los colores ha cambiado un poco. Durante los tres siglos transcurridos, el azul ha subido y da al conjunto un tono más oscuro que el previsto. En general, los cuadros de costumbres, de género, holandeses, tienen algo de anecdótico. Fermier, por su parte, se atiene a las cosas tal como son. Esto se percibe al compararle con Pieter de Hooge, que se acerca bastante al gran pintor de Delft, sin alcanzarle de todas maneras en lo esencial. En este año de 2021 se ha limpiado la pared del fondo y se ha descubierto un cuadro que cambia completamente su significado, dado que en la pared aparece un amorcillo. Un pequeño cupido que posteriormente a la realización del cuadro por Fermier fue tapado.